que no creía más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu. Gracias por ver el video. 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 ¿Yo? ¿Qué? 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 ¿Qué va? ¿Qué? 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 Dios? ¿Qué? 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 Es una inmó Halfway roadster pursue ¿Entendés? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 eh. No, no, no. Oye, con la pantoja. Nada, mera. Si no tienes nada que agradecérmela. Por eso somos camaradas, ¿no? Por cierto, queda algo de bacalao. Te lo digo porque a lo mejor a mi amigo Requejo no le importaría. Toma, ni a mí. Lo que pasa es que el juez lo precintó. Y ahí sigue en el frigorífico. Precintado, señor. Bueno, estamos en contacto, ¿eh? Hasta siempre, mi comandante. Adiós. ¡Ay, este Pepe! ¡Qué hora, mamá, chico, tío! ¿Qué hora ya? ¿Qué? Esto no será para mí, ¿verdad? ¿Es lo que ha mandado el doctor? ¿Qué doctor? Que tiene 300 de colesterol, padre. ¿Otra vez? ¿Preciaron tú? ¿Cómo que otra vez? La sal, las grasas y el alcohol acortan la vida del ser humano. Tu madre y yo llevamos medio siglo poniéndonos ciegos de morcillas y vino tinto y estamos como tenemos que estar. Sazonados. Que le aproveche. Señor Pepe, aquí afuera le buscan. Voy. No. No tengo valor. No. Pepe. 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 ¿Qué? ¿Qué? Voy. Good morning. ¿Le ha dicho buenos días? ¿Qué? ¿Que no habla español? Hablo español y es muy bien. ¿Y la cabra? La cabra no habla. Yo speak of the cabra. Yo soy Lady Moore, British Association of Animal Defense. ¿Y esto qué es? Ni puta idea. Me parece que ella defiende a la cabra. Ah. Asociación Británica por Defensa de Animales. Usted tiene que conocerme. Yo me he paseado en My Cabra por todas las televisiones del mundo. Yo voy aquí para ver cada asesino de esa especie mamífera ruminante. ¿Usted es el alcalde asesino Gil Wright? Sí, señora. Seis años. Como las copas de Europa del Real Madrid. ¿Seis años, alcalde de Franco? ¡Quieta! Que Franco no tiene nada que ver con la rumiante, ¿eh? Lo de tirar la cabra del campanario viene desde Napoleón. Entonces tirábamos un francés. Pero cuando se acabó la guerra, empezaron con la cabra. ¿O qué? ¡Madafaka! ¿Eh? Eso sí lo he entendido y no le va a gustar nada, jefe. Cuidado conmigo, tía loca, que se me está calentando la sangre, ¿eh? Escuche, mientras nosotros tirábamos la cabra a sus abuelos, aplastaban a los indios como moscas, vendían a los negros a América y machacaban a los nativos en Canadá. ¡No queda escucharla! ¡Quieta! ¡Que aunque la tela, eh! Arrasaban áfrica, Hong Kong, la Salteca, Singapur. ¡Y ahora me viene con la mierda de la cabra! ¡Váyase usted a tomar viento, doña Ecológica, antes de que le pegue una patada y le desgracien la pelvis! ¡Largo! ¡Yo largo! Pero yo lucho porque asesino no entra en Inglaterra, ni en colonia del United Kingdom. ¡Bueno, qué del gusto! ¡Acae! ¡Ay, de la ediflilte! ¡Vos es ver el nervioso en la esquizofrénia! ¿Vale? Y puede quitarla en dos minutos. Así que carretera y mantas. ¡Mito! ¡¿Qué ha caos?! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ha venido a insultarme. Eso parece, papi. Esto nos pasa por abrir las fronteras. Mira, da un chicho. ¡Pasa, pasa! ¡No me salgo! Atento a la joroba. ¡Macho, qué máquina! ¡Esa tiene que tocar sola! ¿Dónde la su agencia? Es mía, chaval. Ganada con el sudor de mis poros. Es una Fender. 500 talegos masivas. ¿Y la pasta? La ha trincado la tele, macho. ¡Aclárate, tío! Que me tienes contra las cuerdas. ¿Tú te acuerdas de los Reyes Magos? Eran dos y un negro, ¿no? Pues este año le trajeron a mi sobrina una cámara de vídeo. Pero como ella quería una muñeca de las que me han, trinqué yo la cámara. ¡Concreta, colega! ¡No te demores! Ya voy. Pues nada, me dediqué a hacer vídeos por el pueblo y los mandé a la tele. ¿Y? Que me seleccionaron el último, del resto se encargotó el corte inglés. A ver, me da el qué, mamón. Dúdate por avisado. Búscame temas, yo le meto caña al vídeo y vamos a pachas. Pues el otro día hubo aquí una exclusiva. ¿Qué te pasas, tío? ¡Una gorda que no podía salir del 600! ¡La que se llevaron al taller del mudo! ¡La misma, la viste! Me avisaron, pero como las instrucciones venían en japonés, me lié con el diafragma y me salió todo más negro que los genitales de un grillo. Oye, ¿dónde hay que firmar para hacerse eso es tuyo? Tú estate al lor y avísame cuando ella vistes. Y ahora échame petróleo que me hagas. Oye, ¿toco con la rubia esta noche? ¿Por qué no te vienes? Así es la vida, tronco. Yo tengo concierto de trompa toda la noche. Hola, Marcelino. Trini, tus revistas. Bien. Y a ver si dejas de arrancar hojas que ya me ando un toque en la oficina. Ah, ¿sí? Pues mira que lo hago con cuidado para que no se note. Oye, aquí le dejo el periódico a tu padre. Marcelino, no te pases que luego hay follón. Oye, Trini, ¿a qué la lleva tu madre? ¡Hombre! Ni hombre ni leche, sé que ayer estuve en el partido. ¿Qué pasa? Vaya racha llevamos, ¿no? ¡Shh! Marcelino. Vale, vale. Bueno, pues vale. ¿Tú qué lees? Nada, es una nueva revista que edita el gobierno. ¿Este gobierno? Sí. Eh... ¿Tú, tú, tú? Es para la campaña de educación sexual de los jóvenes. Ya. El increíble hombre de la polla menguante. Pero qué marranada es esta. ¿Cómo se te ha ocurrido traer esta basura a mi casa? ¿Basura? Si en la gasolinera del rubio se venden como rosquita. ¡Pero aquí no te enteras! ¡Esta es una gasolinera decente! Así que ponga esta mierda y llévatela de aquí. Bueno, pues me llevo los... ¡Fuera, ahora mismo! Pues ya mañana... ¡Fuera! ¡Fuera, dicho! Mi madre que me parió... ¡Más imposible la! ¿Cómo te odio, Marcelino? Pero vaya cruz que me ha caído contigo. ¿Se puede saber qué tengo que hacer para que me creas? Decir la verdad una vez en tu vida. ¡Sí! Anoche no te quedaste tirado en la carretera. Lo de los piquetes, ¡ah! Una bola. No dormiste en saldaña. ¿Y qué más te han contado tus espías? Porque quiero que sepas que... Lo único que sé es que son las fiestas de este pueblo y tú habías prometido acompañarme al baile esta noche. Escúchame, fiera. Llevo el camión cargado hasta arriba de cogollitos de Tudela. Si tú sabes lo que es mercancía, perecedera. ¡Sí, perecedera! ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la tire a la cureta y me vaya contigo a bailar al pueblo? ¡No, listillo, no! Métete los cogollitos donde te quepan que yo ya sabré buscarme la vida. Dichosos los ojos, ¿va así? ¿Qué tal, Trini? Contenta me tienes. Solo apareces cuando oís a mi madre. No confundamos los términos. Una cosa es el papeo y otra lo que siento por ti. ¿Seguro? Pues entonces, demuéstramelo acompañándome esta noche al baile. Pero... ¡De mil amores! ¿Debo entender que no hay moros en la costa? ¿Debo entender que me acompañas al baile? Me he visto de gala. Te llevo al baile. Te invito a tomar chocolate con churros. Y te presento a mi madre para que veas cuáles son mis intenciones. Estás como corresponde a un miembro de la miremerita. Oye, ¿vas a llevar el tricornio? No necesariamente. No, más que nada lo digo porque es que me sentiría como detenida, ¿sabes? Tiene gracias. Detenida. Bueno, te recojo a las siete. Vale. Cogullito. Vaya. Más de legumbres la tarde. Que te han invitado al baile, Basilio. Tapis al dancing, colega. ¿Tú crees? Entra y pide la vez, aunque sea para el año que viene. Que entres y explotes. Que ligan menos que los gases nobles. ¿Saram? Jao. ¿Quiero gasolina? Sin plomo, super o normalucci. ¿Qué precio llano? ¿Qué precio llano? Tiro de papel o corto el suministro. De esos no, de los de Banco España. Ah. Esto ya lo has visto. Y no te cobro propina porque vas con críos. Baja ahí. ¿Costante hasta París? Sí, hombre. Con que llegas hasta Miranda te puedes dar con un canto en los vientos. Alá, tira a millas. Adiós. Y no te cortes con la mercancía, Mohamed. Que todavía te caben dos críos más sin una biblioteca. ¡Chipendas! Aprovechando que tengo una clarita, vamos a ver cómo va el país. Está bonita esta, sí. Bueno. ¡Adelante! Yo soy un mayor comunista, a lo mejor, el que ha nacido aquí, en España. El que faltaba. Bien, empezamos. Y fíjate que tengo fama de prepotente. ¡Como yo! Y yo me puse una blaga colorada. Entonces yo le traigo este año unos calzoncillos colorados por don Emilio. Y otro para ti. En este momento, tengo puesto un calzoncillo rojo. ¿Cómo? Yo jamás hago una entrevista en televisión sin ponerme un calzoncillo rojo. No es el mismo porque si no estaría destrozado, ¿no? Ay, lo que tienes tú destrozado. ¿Tiene usted pelos en la lengua? No. Hola, buenos días. ¿Tiene usted pelos en la lengua? Yo no. Aparecía en la prensa la noticia de que un oso había violado a unas vacas. El oso se lanzó a la muy criminal tarea de violar a 18 vacas. 18... Me pregunta usted, oiga, y le parece bien que el gobernador del Banco de España esté invirtiendo en bolsa. Míralo, míralo. Hay muchas maneras de contestar a eso. Uno dormido, otro dormido y otro espabilado. Porque mira que nos ha salido espabilado, ¿eh? ¿Por qué le confió el dinero a ellos? La gran mayoría de mis amigos. Hombre, de Luquín. Entonces los únicos golfos a quienes yo podría confiar ese dinero eran estos tres. Antes por eso se iba a la cárcel. Ahora se va a la tele. El espectáculo del fútbol a mí me asquea, me aburre, me deprime y me degrada. Cuando veo a alguien leyendo el as o el marca o cualquiera de esas bazofias en el metro, ya sé que me encuentro delante de un bol... Pero, ¿lo estás oyendo, agotadito? ¡Dile algo! Porque veinte veces más feo que usted es el del caucho ese que anda por ahí que se llama guerra. Y tú eres un genio. Si me ataca, te voy a morder las nalgas. El gobierno engaña a la nación. Este es el derrumbe del modelo económico del gobierno. Estamos en una suspensión de pagos técnicas del Estado. Es muy chocante lo que le voy a decir. Pero, claro, yo, si fuera un ciudadano español, también estaría cansado de ver al mismo presidente del gobierno. Está claro, a este país ya no lo reconoce ni la madre que lo parió. Ya sé. Señores, sobre todo, señoras, prepárense porque les vamos a mostrar un remedio eficaz, muy eficaz, para eliminarse problemas de limpieza y de otra. Eh. Señora, ¿cuántas veces ha vivido esta situación? ¿Te has quedado o vas de paso? No, estoy aquí. ¿Qué querías contarme? Nada. Que me hubiera gustado llevarte al baile. Pues vente, ¿eh? ¿Los tres? Los cuatro. La amante también viene. ¿Sí? Sí. Sator, hasta de palique atajo. Voy. Mira, Sator, ahí viene la Marcha Verde, tío. ¿Dónde va? La jefa se ha traído a todos los de las pateras. Hola. Siéntate. ¿Y esto qué es? ¿Esto? Un niño. Más tostado que los del sato, pero un niño. Ven a prepararle un vaso de leche con un squique, ¿eh? Ah, vale. Casi, en corazón. Quédate ahí conmigo. ¡Quédate ahí conmigo! ¡Coño! Ahora mismo coge los trastos y fuera de aquí. Casofa, los señores se van. ¡Casofa! Los señores se quedan. ¿Que se quedan? Mira, no me jodas, ¿eh? Lo he dicho. ¡Fuera de aquí! Que no, Pepiño, que no, que no. Que no me has oído bien. Estos musulmanes llevan 16 horas enlatados como sardinas sin que nadie les haya echado una mano. Y resulta que el primer cristiano con que se encuentran es un racista reconcentrado como tú. ¡Filo! ¿Qué? Este racista se debe a las normas que prohíben el fuego en el área de la gasolinera. Pero si, a pesar de todo, estos musulmanes, que ya me dirás de dónde los ha sacado, insisten en cocinar su sustento, tendrán que marcharse al área de servicio que a tal efecto ha instalado el gobierno hasta con carteles en árabe. Pero qué borde eres, Pepiño. ¿Qué borde? Mira, me permito recordarte que según consta en nuestra sociedad conyugal, la mitad de la gasolinera es mía. ¡Ey! Y siguiendo las normas de seguridad, ven alí, tráeme la perola del cuscús que voy a calentarla del microotas. Pues si estos musulmanes nos ocupan, se quedarán en tu mitad. Justamente, ¿dónde se han quedado? ¿Y vosotros qué? Nosotros lo que usted manda, jefe, que para eso nos paga. No te pelees con la greña, que no tiene solución. ¿Usted qué sabe? Anda, recoge las cabras y tráelas al corral. No, que llego tarde. ¿Tarde? ¿A dónde? A los toros. Pues que no ha ido el segundo aviso, así que adiós. ¡Pero oye! Y no le pegue a la nariz, que luego ni que le aguante. Hasta mañana, abuelo. Estos chicos. ¡Gracias! 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 Un teléfono! ¿Dónde hay un teléfono? Allá adentro, pero está hablando al jefe ya que usted no le molestaba, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No ha habido corrida? ¿Corrida? ¿Para corrida? La que nos hemos pegado, éste y yo, por ese sembrado. Oiga, no serán ustedes los toreros, ¿verdad? Hombre... ¿Y a usted qué le parece? No, ya, 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 ya sé que está claro, sí, no, pero... Es que me lo estaba contando en salud por teléfono y no me lo creía. Menuda bronca han formado en la plaza, ¿eh? Déjame, déjame que yo se lo explico. ¡No! ¡A mí no! Que yo soy de la contra. Explíqueselo a esos señores. ¿A qué los tiene? Quietos ahí, no se muevan. Ustedes vuelven conmigo a la plaza. Nosotros... Nosotros no volvemos ni a rastras. Todos son testigos. ¡Resistencia a la autoridad! Oiga, ¿está pelo pincho? Señor notario, levante acta. Les requiero a que manifiesten las razones por las que se niegan a cumplir el contrato que tenían firmado con el excelentísimo ayuntamiento y por el cual se comprometían a lidiar y a estoquear dos toros de la ganadería de Pérez Mesonero. Esos no son toros, señor notario, son búfalos. Límítese a responder sí o no, señor diestro. Que no, señor cabo, que no toreo, que no, que no, que no. Que además esos no son los toros que nos enviaron ustedes por faz. Pero bueno, ustedes han fijado los pitones que tienen. Pero si esos no son pitones, si esos son dos guadañas de muerte. Y de afilados no digamos. Y además, como el señor veterinario, no quiere aligerarlos un poco. Eso llama aligerar, eh. A cortarnos por la mitad. No discutamos más. Como alcalde del Soto, les digo por última vez que estamos sacando las cosas de madre. Esto es un conflicto de orden público. ¿Tú qué dices? Nada. Lo único que digo es que cuando yo era alcalde estos conflictos no se daba. ¿Por qué? Porque la cabra se tiró todos los años. Claro que entonces la autoridad no emanaba del pueblo. No me jodas, Pepe. Te he pedido la opinión. No me vengas con diatribas. Estas son las leyes. El pueblo soberano, sí. Pues que se tire la cabra. Eso, hombre. Y luego yo a dar la cara en el Parlamento Europeo. Pero si no se enteran, hombre. Si la cabra cae en un pispás. Y todo por hacerle caso al señor cura. Por cierto, le ha avisado a alguien. Se le dijo que cortara la misa y que viniera aquí. ¡Ahí viene! ¡Vaya, hombre! ¡El que faltaba! He dejado a mis feligreses sin darles la paz. Pero bueno, pero ¿qué hace usted aquí con el cirio que se ha formado en la plaza? Buenas épidas, refuerzos, que están todos con las garrotas, dispuestos a partirse la crispa. Claro, por eso nos hemos venido, ¿no te jode? Tiene usted razón, señor cura. Enseguida vuelvo. Pero vamos a ver, hijos míos, vamos a ver. Cuando firmasteis conmigo ante la comisión de festejos que os comprometí ese matar de los toros como Dios manda. Sí, pero es que Dios en esta ocasión los ha mandado muy grandes. Pero es que estos vienen a por la pasta, como los futbolistas. ¡No, señor! Nosotros lo que queremos es marcharnos. Exacto. ¿Por qué no tiramos al enano del campanario? ¡Eso, eso! ¡Como a la cabra! ¡No me toquen las pelotas! ¡Venguen las pelotas! ¡Pero no tiran! ¡Tirem! ¡Sebas tiran la tora! ¡O toreáis o os tiramos del campanario! ¡Oye que estos no tiran! ¡Vamos, carneta! ¡Vamos, corren! ¡Enrere! ¡Vamos, campanario! ¡Se adone! ¡Se adone! ¡Cabrones! Da igual que seas de la coruña, da igual que seas de Madrid. Si te deja tu novia, te jodes. Me lo llene, por favor. Pero tenga cuidado y no abierta nada, que luego la pintura se ve perjudicada con el componente ácido del petróleo. Aguante, tiro el punfismo. Hace usted, pero que muy bien. Porque reliquias como esta ya no se encuentran, ¿eh? Y que lo diga. Procuro no pasar de 60 para que no sufran los amortiguadores. Mejor no vaya a ser que se le desmonte de un frenazo. Oiga, usted en el ITV, en vez de darle el bug, le tienen que dar recuerdos, ¿no? El bólido está listo. Son dos mil pelas de caldo. ¿Podrías repasarme los niveles? Todos, es que tengo un poco de prisa. No, 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 solo el aceite. Debe estar algo negro. Lo miro poco, ¿sabes? Vamos, señor. No es que lo tenga negro, es que no tiene ni pa' una ensalada, oiga. Acelera, tío, que parece que estás afeitando a navaja. Ya lo sé, si es que aquí mi prima va de tranqui por la vida. A ver. Vamos, gasofa, que está empezando. Eh, listo está. Hasta luego. Espere, hombre, que quiero que me limpien los mosquitos estos del parabrisas. Es que soy ya como de la familia, ¿sabes? Uy, pero ¿qué pasa? Que es que hoy usted no tiene prisa, ¿o qué? La verdad es que no. Voy a hacer a la casa de mi suegra. Vamos, gasofa, que ya empezó seguro. Espere, hombre, póngame un poco de agua en el radiador, por favor. Sí, hombre, con gaso, sin gano, te digo. Pero, pero... ¡Pues, pero qué grosería! ¡Seguro que sí! 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 ¡Sí! ¡Seguro que sí! 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 ¡Seguro que sí!